Que buena presenta el elevador de esta semana El elevador Piso número 10 Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Piso número 9 Quiero que seas mi princesa Piso número 8 Dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Piso número 7 Quedaría bien ser villana de un cuento Deberías de buscar quien te dé ese papel Piso número 6 Ya regresa al rescate de mi corazón Ya regresa tu petita me tienes Piso número 5 Porque yo si te amé Pero a ti solo te alcanzo para querer Piso número 4 La frontera, la frontera, la frontera Padre es la frontera señor Piso número 3 Suerte en todo Tengo que colgar Piso número 6 Para mí no estás prohibida Yo te cumplo y no te compro fantasías Piso número 1 Como a las 12 Perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás El elevador La que buena ¡Mierda!